Maldito encendro del diablo, salve el cuerpo de... salve el cuerpo de nana... Un momento, llaman a la puerta, ¿me permites? Sí, claro, no te preocupes. ¡Propotrato! Pero vamos, niña, ¿vosotros veis esto normal? Estamos en un apocalipsis zombi, está todo lleno de bichos y vosotros aquí... Anda, hombre, y a darle por culo a otro vecino. A ver, ¿quién me ha poseído? ¡Zombi! Y nada con la regla. ¿Se puede pedir algo más? Coño, ¿cuándo ha crecido tanto este puto niño? Solo yo puedo matarte, Germán. Hola a todos, yo soy Germán. Hola a todos, yo soy Nana. Y... no sé exactamente cómo hemos llegado aquí. Ni mayor idea. Pero bueno, se nos presentan una serie de cosas. Estamos en Roger Coffee. Y esto es Halloween. Esto es Halloween. Esto es Halloween. Esto es Halloween. En fin. Hoy es un día muy chulo y muy guay. Entonces, como no nos queremos ser menos, pues vamos a hablaros un poquito sobre Halloween. ¿Qué es Halloween? Porque tú dices, nos disfrazamos y trinca esta noche con la angelita y la demonia. Sí, sí, sí. Chicas, chicas, esta es la noche para levantar temores, no erecciones. Un clásico. En fin. Pues os vamos a contar un poco qué es Halloween, dónde surgió, qué festividad hay y todo y todo. Sí, sí, sí. Nos remontamos a una fría noche tormentosa. No, realmente Halloween es una tradición celta, ¿vale? Ellos decían que era la noche en la que el mundo de los espíritus estaba más cercano del de los humanos, ¿vale? Entonces, cuando llegaron los romanos, que ya llegaron cristianizados, lo que hicieron fue coger todas las tradiciones de los distintos pueblos que colonizaban y las las convertían al cristianismo, ¿vale? Pues la Navidad se creó así, Semana Santa se creó así, muchísimas se han creado así, ¿vale? Halloween es la festividad de todos los santos, ¿vale? Entonces, ¿qué se celebra ahí? Pues, como es todos los santos, pues es el momento en el que se va a rendir primitresía a los muertos. Hay todos los cementerios llenos de gente, llenos de gente dando flores y todas las cosas. Puede ser, sin duda, la festividad más siniestra del año. Entonces, ha ido generando una serie de leyendas. De leyendas. Entonces, vamos a contar un par de anécdotas, un par de cosillas curiosas de Halloween. Por ejemplo, una historia muy chula, una leyenda que es la de Jack O'Lantern, ¿vale? Jack O'Lantern era un hombre, Jack, un hombre muy malo, muy malo, muy malo, que vivía en la tierra, evidentemente, ¿no? Y entonces el demonio llegó a la tierra y se lo querían llevar al infierno, ¿no? Entonces se fueron de copas, ¿vale? Así es. Un clásico. Y entonces el demonio dijo, venga, que te llevo al infierno. Y entonces Jack dijo, antes de nada quiero pedir un deseo, ¿vale? Y es tomarme una copa más. Entonces fueron a pagarla y no tenían dinero. Entonces Jack, que era muy listo, le dijo a Lucifer, pues entonces te vas a tener que convertir en moneda para poder pagar. Lucifer se convirtió en moneda, entonces Jack se la metió en el bolsillo y en el bolsillo tiene un crucifijo. Con lo cual lo encerró. Déjame salir, déjame salir. Y dijo, te voy a dejar salir con una condición. Y es que me dejes diez años más en la tierra. El demonio cagado dijo, vale, vale, pero tú usas que me de aquí. Lo dejó en la tierra. A los diez años volvió el demonio, ¿vale? Y se lo quiso llevar. Y efectivamente Jack dijo, antes de nada quiero un último deseo. Y es que, ¿ves esa manzana que está en el árbol? Pues quiero cogerla, quiero comérmela. Por favor, podía por ella. Entonces fue trepando el demonio por la manzana y talló Jack un crucifijo en el árbol. Con lo cual también se quedó atrapado del demonio. Y que le dijo Jack, jamás, que mi alma jamás llegue al infierno. De puta madre, ahora es para ti. Llegó el día en el que Jack murió. Sí. Entonces fue al cielo. Y en las puertas del cielo le dijeron, tú no puedes estar aquí porque tú eres un grandísimo hijo de puta. Tú te tienes que ir al infierno. ¿Qué pasa? Que en el infierno no puede estar su alma. Con lo cual se quedó condenado a vagar por el resto de la eternidad en el semilimbo, ¿vale? Atormentando y la leyenda cuenta que va atormentando a la gente con una lámpara de nabo, ¿vale? De nabo. Que ya poco a poco se convirtió en una lámpara de calabaza, ¿vale? Que es la típica calabaza que... Las calabazas eran baratas. Sí, básicamente. De esos cambios que dices, tiene toda la lógica. Suspicio, entonces eso. Jack murió en un, entre comillas, ser fantasma que va atormentando a la gente por la tierra. No sé si sabéis de dónde vienen los disfraces, ¿vale? Como hemos dicho antes, Halloween es la festividad en la que está más cerca el reino del espíritu. Dice que los espíritus pagan por la tierra. Entonces lo que dijeron los humanos es vamos a disfrazarnos de espíritus para que no nos puedan reconocer. Entonces de eso vienen los disfraces. Los antiguos disfraces, ¿vale? Los tapados y los que son más castos y puros. También tenemos el truco o trato, ¿vale? Se decía que esa noche era cuando los espíritus, los poltergeist, los espíritus juveniles y todo eso iban a las casas y les pedían cosas. Y a cambio, si no les daban las cosas, pues les hacían putadas, no sé qué, no sé cuándo. Entonces los niños decían, ah, pues nosotros vamos a disfrazarnos de espíritus y si cuelan, cuelen. ¿Qué truco o trato? Esto es atraco. En España ha habido siempre mucha tradición de brujas, ¿vale? Era la noche donde las brujas, las brujas, brujas hacían sus aquelanes. Que eran invocaciones al demonio para follar con él, mantener relaciones sexuales con él y quedarse embarazadas de sucubos y de distintos bichos asquerosos, ¿vale? Entonces se dice que esta noche era la noche esa. ¿Qué pasa? Que coincide también con otro tipo de brujas, que por la iglesia católica eran consideradas también brujas, pero que realmente eran gente de tradiciones celtas, ¿vale? Porque esta noche los celtas celebraban cosas. Entonces se ha ido generando y hay brujas que aman a la tierra, que esta noche es la noche de purificar. Las escobas vienen, por ejemplo, porque las brujas cogían las escobas, barrían y barrían así los malos espíritus. Entonces se ha relacionado, bailaban desnudas por los prados para que sean más fértiles y una serie de cosas, pero no satánicas, simplemente era otra cultura, pero se inventen dentro de las brujas. Sí, un poco follar de la cabeza. Mencionar la Santa Compaña, ¿vale? No sé si sabéis que es también una tradición muy del norte. La Santa Compaña es una procesión de almas, ¿vale? Como si fuese una procesión de Semana Santa, de penitentes, ¿vale? Entonces van todos, se dice que por las calles, por los caminos perdidos de esta noche, se ve una procesión de gente vestida de negro y en el centro va uno, una persona normal, vestida normal, con los ojos totalmente abiertos en blanco y sosteniendo una cruz. Y los va guiando. Entonces, lo que te cuenta esa leyenda es que la Santa Compaña es totalmente cia, ¿vale? No ve nada. Entonces, necesitan a una persona viva que sirva de ojo y los vaya guiando. Entonces, si tú encuentras la Santa Compaña, el que estaba en el centro pasa a formar parte de la Santa Compaña, el que estaba justo delante con la cruz, y tú pasas a ser el de la cruz y estás maldito para siempre. Dicen que la única manera de salvarte es hacer un círculo de sal y no mirarlo. A no ser que la Santa Compaña sean caracoles. Lógica, lo que es lógica nos dure mucho, pero bueno, ahí está. Pues esas son algunas de las leyendas que pasan esta noche, ¿vale? De aquí, de todo lo que hemos dicho, vino Halloween, ¿vale? No se ayudará a nada, sino que tiene su historia. Y ya está, una festividad que en verdad, entre comillas, se ha degradado mucho, ¿vale? Ahora en España se está dando a mal, a turro de disfrazarse, de truco o trato, de ese tipo de cosillas se ha dado mal. Bueno, pues ya está, adiosito. Nos vemos mañana. ¡Adiuuh! ¿En la tierra o en el limbo? No tengo ni idea de dónde nos vamos a ver, pero nos veremos mañana. Estaba perreando fuera, Ana. Estaba perreando fuera.